Ese amor llega así de esta manera Ese amor llega así de esta manera No tiene la culpa Amor de compra y venta Amor en el pasado Ven, 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 ven Vamos, vamos, vamos Porque mi vida yo la prefiero vivir así Vamos, 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 vamos Porque mi vida yo la prefiero vivir así No te da perdón de Dios Tú eres mi vida, la fortuna del destino El destino te ha desaparado Lo mismo ya que ayer, lo mismo soy yo No te encuentro alabando Eres posible, no te encuentro de verdad Por eso un día no cuento si de nada Lo mismo ya que ayer lo pienso en ti Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Porque mi vida yo la prefiero vivir así Vamos, vamos, vamos Porque mi vida yo la prefiero vivir así No te encuentro alabando Vamos, vamos, vamos Porque mi vida yo la prefiero vivir así Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Tú eres mi vida, la fortuna del destino El destino te ha desaparado Lo mismo ya callé, lo mismo soy yo No te encuentro alabando Eres posible, no te encuentro de verdad Por eso un día no cuento así de nada Lo mismo ya callé, lo pienso en ti Bambuleo, bambulea Porque mi vida yo la prefiero vivir así Bambuleo, bambulea Porque mi vida yo la prefiero vivir así Bambuleo, bambulea Porque mi vida yo la prefiero vivir así Bambuleo, bambulea Porque mi vida yo la prefiero vivir así Bambuleo, bambulea Porque mi vida yo la prefiero vivir así Bandolea, bandolea, porque mi vida yo la prefiero, vivir así